Esta la medalla respectiva que ha ganado. Un gran homenaje también de los profesores. En medio de gran algarabía arribó a Tarapoto, el estudiante del primer grado del nivel secundario que se coronó en el primer lugar del concurso de matemática a nivel nacional. Se trata de Nataniel Leandro Panduro González, de 12 años de edad, alumno de la institución educativa Coprodeli Corpus Christi de Caruapoma, provincia de Bellavista, quien ahora representará al Perú en el campeonato de matemática sudamericano, que se realizará en Argentina. ¡Manduro! 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 El estudiante señaló que la competencia fue reñida, ya que a nivel nacional hubo buenos competidores, sin embargo no se amilanó y logró ganarles. Provincia que yo fui en Bellavista, departamento que es aquí en San Martín y Lealas Nacionales donde nos llevan a Huampaní, ya que ahí queda el Colegio de Alto Rendimiento de Lima y ahí la competencia nos enfrentamos con todos los representantes del departamento y ya pues en esta oportunidad quedé el primer puesto en mi categoría Alfa que son colegios públicos. Bueno, me siento muy feliz también porque mis compañeros han venido a felicitarme, pero también quiero agradecerles por esto, a mis padres que están por aquí presentes, a mi profesor Sonapo y a los demás profesores porque me dieron su tiempo, también a mis amigos porque yo me reuní con amigos allá en Huampaní y ellos ya participaron antes y yo creo que también fue parte de ellos también que ganara porque ellos me comentaron cómo fue todo porque ellos ya tuvieron experiencia y ya pues les agradezco a todos los que me han apoyado y gracias. Con alumnos, ¿con alumnos de qué colegios has participado? A ver, con colegios de Turquillo, de todo el Perú, no me acuerdo bien el nombre de todos los colegios, pero han venido privados, públicos ahí y ya pues de ahí salí y me voy a ir a Argentina, que es el concurso rioplatense para diciembre. Por su parte, Erickson Sonapo Rodríguez, docente del campeón, se mostró contento por la participación de su pupilo que dejó en alto el nombre de la región. Dijo que ahora toca preparar al alumno para su competencia en Argentina. Estoy muy contento, muy feliz, dichoso de tener un alumno como Leandro. ¿Qué le puedo decir? Él es un estudiante realmente, lo miro bastante porque a él le dices algo y a él ese algo que le das o ese poco que le das, él quiere seguir transformando, evolucionando, todo eso. Y eso es lo bueno de él y creo que todo eso lo ha llevado a ser el campeón nacional, que por primera vez un colegio nacional tiene este récord en este nivel, en el nivel uno. Y le repito, estoy muy contento por este logro que él ha alcanzado. Él es el primero en la región, creo, ¿no? Él es el primero en alcanzar en esta etapa. ¿Usted lo va a acompañar a Argentina? No, me gustaría también acompañarlo, pero ya creo que para esta instancia ya solamente se irá él y con algunos representantes desde Lima. ¿Ustedes van a reforzar desde acá? Sí, también, seguiremos siempre apoyándole en lo que él necesite. Y bueno, como le digo yo, me gustaría también viajar a Argentina en esas Olimpiadas Internacionales, pero ya a esa instancia ya no se permite ir al asesor. ¿Qué satisfacción le da como docente? Una alegría tremenda. Hay inicios, me imaginaba también esto, pero es un poco difícil, pero se logró y estoy muy contento por él y por toda la alegría que le está dando a la región San Martín. Finalmente, el director de la Institución Educativa Pública de Gestión Privada, Coprodeli, de la provincia de Bellavista, espera que desde la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional también se sumen al apoyo, debido a que ahora la competencia es mayor y el costo económico también lo es. Bueno, ya lo estamos recibiendo, Coprodeli y Corpus Christi con mucha alegría, ¿no? Sus compañeros de primer grado, los maestros, su profesor que lo ha preparado, la institución. Y en Bellavista justo todo el colegio, toda la comunidad educativa de Coprodeli y Corpus Christi está esperando al estudiante para agazajarle y hacerle una premiación desde la institución educativa en coordinación con la Municipalidad Provincial de Bellavista. ¿El Ministerio de Educación o la Dirección Regional de Educación está apoyando también? Bueno, en estos momentos no, pero hace unos instantes la relacionista pública de la Dirección Regional de Educación estaba coordinando conmigo y me dijo que ya van a organizar también un acto de ceremonia para la premiación porque tenemos que entender que el estudiante Nathaniel es campeón nacional en matemática y pasa a la competencia ya internacional, ¿no? Entonces, en su momento ya ellos también estarán haciendo el recibimiento y la premiación correspondiente.